haciendo la referencia al hospital Reva Gliatti, al doctor con cuatro días de hospitalización. Se despidió de sus colegas y compañeros de trabajo con la promesa de recuperarse y volver nuevamente a sus labores para combatir la COVID-19. El médico Jorge Alberto Aldazabal Soto, jefe del servicio de pediatría del hospital Santa Rosa, fue evacuado de emergencia a Lima a bordo de una ambulancia aérea. El galeno se encontraba internado en la unidad de cuidados intensivos de la Villa de Salud de Puerto Maldonado desde hace cuatro días, luego de dar positivo para COVID-19. El doctor ha recibido alto flujo ya por cuatro días, no hay una respuesta considerablemente buena, por tal motivo se le está refiriendo a Lima, al hospital Reva Gliatti, para un manejo más multidisciplinario. El médico indicó que ya había recibido las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19, sin embargo, volvió a dar positivo, por lo que pidió que se le aplique una tercera dosis a los que se encuentran en primera línea. El especialista de salud fue trasladado a la capital para ser internado en el hospital Edgardo Reva Gliatti. Sus colegas esperan que su evolución sea favorable y verlo de vuelta en los próximos días.